Hola a todos y bienvenidos a otro video con Teacher Cloud. El día de hoy les traigo un video muy especial para volver a refrescar lo que es la temática y dar un poquito más de diferencias y especificaciones entre el in, entre el on y entre el out. Así que si es un tema que a ustedes les gusta, pues bueno, acompáñenme a ver este video. Muy bien, este es un video de una temática muy importante en el idioma inglés. De hecho que esta es una temática que está en uno de los primeros videos del canal de hace muchos, muchos años. Entonces quería refrescar esta temática porque hay muchas, digamos, preguntas, diferencias, etc. en diferentes ambientes donde se usan estas tres proposiciones. Más que todo en el término laboral. Todo lo que quería hacer era el día de hoy hacer un repaso de lo que significa cada preposición y sus diferencias. Así que veamos. Muy bien, entonces vamos a empezar por in. Muy bien, entonces en este primero que es el in, vamos a ver que todo habla de lo más general. O sea, todos los lugares en general y cuándo yo tengo que hablar en cuestión de fechas, pero igual en términos generales. Entonces vamos a ver de qué se trata esta preposición. Muy bien, vamos a empezar a trabajar con in. Con in vamos a usar las referencias en nuestras oraciones de un country, city o neighborhood. O cuando queremos incluir el vocabulario de weeks, month and years. Recuerden, un elemento de esos en nuestras oraciones. Entonces veamos los ejemplos que tenemos con in. También vamos a tener los siguientes ejemplos. Muy bien, ahora vamos a seguir con on. Muy bien, entonces vamos a ver con esta preposición, que esta es un poquito más específica en cuestión de una fecha. O sea, ahora sí vamos a hablar de fechas. Y en cuestión también de lo que es el lugar. O sea, todo esto va a hablar de referencias. Muy importante, referencias, como tal. Y esta es la más importante en la cuestión de hablar sobre reuniones. Si todos me quieren decir que el reporte se da en la reunión, o el reporte o la conversación se va en la reunión, siempre se da el on, on the meeting. Como lo vamos a ver en la tercera partecita. Ahí vamos a hablar de que cada vez que entre una situación, nacimos con el on. O ahí es donde vamos a usar el término laboral de la reunión. O sea, qué pasa cuando necesito decir que algo pasa en la reunión. Entonces eso y mucho más, vamos a verlo a continuación. Ahora vamos a trabajar con on, o sea, la referencia a una ubicación. Por ende, vamos a utilizar el vocabulario de streets y de avenue. También vamos a utilizar el vocabulario de days of days of the week y el date. Y también cuando queremos decir que una situación pasa en un momento específico, como en el viaje, en el fin de semana, o en la reunión. Así que vamos a pasar a ver ejemplos con esta preposición. Vamos a ver ejemplos. Y ahora vamos a seguir con at. Ahora, con esta preposición at, vamos a ver que es todo lo que es específico. Y lo más importante es que lo relacionen esto con las partes de la ciudad. Ok, muy importante. Porque lo que yo quiero hablar de entender es el lugar físico, el edificio. Ya sea si es un nombre genérico, un nombre específico. Ejemplo, como coffee shop y el nombre Starbucks. O sea, de los dos estoy hablando del edificio, de la ubicación. Entonces eso hace mucha referencia a toda esa especificación. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, ahora trabajemos la especificación de at. Aquí entonces vamos a trabajar con address, ya sea física o digital. Y todo lo que es specific location. Además de time, del tiempo. Recuerden que specific location es decir, donde viven, trabajan, se divierten, etc. ¿En qué lugar o edificio lo hacen? Tenemos los ejemplos. I'm at the house. She works at Starbucks. Y también ejemplos como. The class is at 2 p.m. The meeting starts at 4 p.m. Muy bien, entonces ahí tenemos en resumen lo que se usa en las tres. Ahora, quiero hablar una diferencia entre el in y el at. Porque siempre hay esa duda de por qué dicen uno at the school y por qué dice una in the school. ¿Por qué? Entonces piensan que si está mal, que si está bien, que si... Bueno, esto. Entonces, las dos están correctas, solo que las dos significan dos cosas completamente diferentes. Entonces, veamos a ver. Todo lo que yo diga at, como lo vimos, es la ubicación específica de un lugar. La ubicación específica donde yo vivo, trabajo, como, me divierto, etc. O sea, todo eso con el at. Ya sea nombres genéricos o el nombre específico, como tal. Entonces, todo será, por ejemplo, at the school. Ok, I play football at the school. I play football at the school. Entonces, yo utilizo el at exactamente para hablar de la ubicación de ese deporte que estoy haciendo. Yo uso in the school cuando yo quiero hablar de la experiencia que se trabaja o que yo tuve en la escuela. Entonces, cuando uno dice, when I was in school, when I was in school, I love biology. When I was in school, I love biology. O sea, que cuando estaba en la escuela, a mí me gustaba o amaba biología. Entonces, yo uso el in acá cuando hablo de esa experiencia de la persona. No hablo del edificio. Hablo de la experiencia de la persona en el recuerdo como tal. Entonces, estas dos pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier oración, en cualquier situación. Es solamente ver qué es lo que está diciendo la persona. La ubicación o la experiencia. Entonces, por eso les digo que aparecen en cualquier situación. Porque, inclusive en el propio Grey's Anatomy, en esa serie, aparecen in the hospital, at the hospital, in the hospital, at the hospital, y una y otra y una y otra sucesivamente durante las conversaciones. Y es por eso. Todo tiene que ver de qué se trata. Por lo general, hablan en el AT por la ubicación, ya sea de la operación que van a hacer o del trabajo donde están, etc. Y siempre trabajan en IN para cualquier situación. Ya sea de que quieren hacer que el hospital sea más seguro o darle más bombos y platillos al hospital para que sea más popular, etc. Entonces, todo es analizarlo. No pueden decir que inmediatamente está malo poner esto y que era esto o sucesivamente. Es solamente analizar la situación y el contexto para entender de qué estoy hablando. Y otra confusión que también tienen las personas es cuando se dice, por ejemplo, IN THE HOUSE y AT THE HOUSE. Entonces, recuerden que toda la ubicación que vayan a decir ustedes, o sea, el 99% de las oraciones va a ser el AT, el 99%. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, IN THE HOUSE, lo que quieren decir es como adentro de la casa. Entonces, sí es válido decir IN THE HOUSE, es nada más que el contexto me tiene que decir, o sea, tiene que prepararse para que sea el IN, para que sea el adentro de la casa. No una ubicación, sino ya algo por dentro. Entonces, igual, la oración se tiene que preparar, el párrafo se tiene que preparar, la conversación se prepara para el uso correcto de la preposición. Si son oraciones simples o ideas simples, el 99% va a ser el AT. Entonces, para que también tengan una diferencia entre una y esto, entre una y la otra. Esto es, por ejemplo, cuando yo quiero decir que yo estoy en el centro comercial, en el baño. Entonces, primero digo la ubicación. So, I am at the mall. I am at the mall. I am at the mall in the restroom. In the restroom. I am at the mall in the restroom. O sea, que estoy en el centro comercial, en el baño. Entonces, mi ubicación geográfica es el centro comercial, pero yo estoy dentro de ese centro comercial, dentro del baño. Pues, un ejemplo de lo que puede hacer. Ahora, yo hice el AT como para que entiendan la ubicación, pero no necesariamente están obligados a hacer la oración con el AT. Pueden ir directamente con el IN. Porque ya el contexto, la conversación, nos preparó para ese uso del IN. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? O sea, es todo manejar y ver qué preposición necesito para la idea que quiero expresar en inglés. Y nada más quiero recordarles el punto, ¿verdad? Principal del ONU. Más que todo, para los de la oficina. Cada vez que una actividad caiga en un momento especial, como en el fin de semana, mi cumpleaños, en la reunión, en el viaje, etc. Todo va a ser el ONU. Porque estamos hablando, como por así decirlo, de que la conversación se va a hacer en esa reunión. O sea, como poniéndolo encima de esa situación. Entonces, eso es muy importante. Porque en el trabajo está la que más vamos a trabajar, pues para darle énfasis a mi idea. Entonces, quería recordarles esto de lo que vimos previamente. Entonces, bueno. De igual manera, si lo que quieren también es práctica sobre el IN. O NIA, la pueden encontrar. Les voy a dejar el link también en la parte de sugerencias, en la parte de suscripción. De igual manera, en el Facebook voy a colocar ahí la publicación donde va a estar la práctica del INONIA. Para que, entonces, cada vez que vean este video, saben que pueden encontrarlo ahí. O también en la página de Facebook, o también aquí abajo, en la parte de descripción, en la parte de comentarios. Para que lo practiquen. Porque es un tema que es sencillo, pero es un tema que se trabajan todos los tiempos verbales. Entonces, es fácil, digamos, verlo solo, pero cuando yo lo produzco, ahí es donde puede haber dudas, preguntas, errores. Y el tema, por lo general, se explica unas 5 o 6 veces. Entonces, es como para que sepan que es de práctica, práctica y práctica. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También he de entrada www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.